Música El Molinito y el Fígero El Molinito y el Fígero Música 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 Uy, 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 uy. Bueno, señores, señores. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, compadre. Vamos a que aplaudan las mujeres y los hombres. Y arriba las manos. Y arriba las manos. Bienvenidos a las mujeres. Bienvenidos. Mi gente va a venir. Así que por ahí, gracias por la invitación. A los amigos, a los representantes. Por ahí, mi nombre. Muy bella. Marico, gracias. Nos vemos. Por ahí, compadre. Todos los tenemos. Y esto que dice que vengan. Así que vamos. El perico loco. A la familia. A la familia. Oye, 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 oye. ¿Qué es el perico? Yo tengo un perico loco que le gusta no atorrear. Cuando miren las chamacas las comienza a enamorar. Yo tengo un perico loco que le gusta platicar. Cuando miren las chamacas las comienza a enamorar. ¡Uy! ¡Uy! ¡Un perico! ¡No quedes! ¡No quedes! ¡Loco! Cuando llega una visita la comienza a enamorar Diciéndole mamacita yo ya me quiero casar Cuando llega una visita la comienza a enamorar Diciéndole mamacita yo ya me quiero casar Aybericolomo, 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 aybericolomo